Los retos para gerenciar una empresa han cambiado. Ahora, en la era digital, este cargo requiere de un nivel de formación mayor y una experiencia diferente. Por esta razón, se realiza este 16 de octubre en la Universidad de los Andes el Congreso con Grandes. Queríamos hacer un congreso en la universidad con el fin de que los estudiantes pudieran acercarse al mundo real, que pudieran escuchar de primera mano de grandes líderes, cómo llegaron hasta allá, cómo son sus experiencias. Y viene Frank Pearl, Carolina Angarita, Alfonso Gómez. Este es un evento diseñado para que los más jóvenes reciban los conocimientos y experiencias que forjaron a grandes líderes, tanto colombianos como extranjeros. Además, es una oportunidad muy grande para hacer networking y para conocer de pronto muchos aspectos del liderazgo, de la negociación, de la sostenibilidad, de la gerencia que no conocían. Nosotros estamos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Congrandes. Y adicionalmente, en estas redes sociales pueden adquirir las boletas por la página Congrandes, un espacio formal.